Bueno, pues buenos días a todos. Estamos muy contentos de recibir en los seminarios de Infolex a Irene Hermosa Ramírez, que ahora mismo está en la Universidad de Anderes haciendo una estancia de investigación, pero que es doctoranda de Transmedia Catalonia en la Universidad Autónoma de Barcelona y que trabaja sobre la audiodescripción de la ópera. Entonces hoy nos va a hacer un seminario dedicado específicamente al léxico de la audiodescripción en este ámbito, en la ópera. Ella, además de investigadora predoctoral, es traductora también con experiencia profesional y ha sido, de hecho, la traductora del manual más importante que hay de audiodescripción en inglés, que es de Joel Schmeider. Ella lo ha traducido al español. Creo que está a punto de salir, ¿no? Junto con Mar, que está aquí. Mar Brestia, que está aquí, efectivamente. Y también forma parte de la Asociación Catalana para la Promoción de la Accesibilidad. Y bueno, yo creo que he dicho esto. Bueno, está a punto ya de, yo creo, de quitar la textura. Tienen que quedar pocos meses. Así que mucho de lo que nos va a decir hoy se publicará pronto. Esperaremos un poquito a difundir este seminario a que ella haya podido depositar, porque digamos que son datos nuevos. Y nada, puedes empezar cuando quieras. Irene, muchas gracias por aceptar participar en el seminario de InfoLex. Gracias, Blanca. A ti y a todos los asistentes. Voy a... En principio, deberíais ver la presentación en pantalla completa. ¿Sí, Blanca? Sí, sí, sí. Vale, pues empiezo. Bien, muchas gracias otra vez por presentarme, Blanca. Y hoy os voy a hablar del léxico y los signos de la audiodescripción operística. ¿Sí? Mi tesis y también el trabajo de investigación que estoy realizando en paralelo se marca dentro del proyecto RAD, que es un proyecto del ministerio que estamos desarrollando en Transmedia. Y aparte de la audiodescripción de la ópera, que es una de las ramas de este proyecto que dirige, de hecho, mi director de la tesis, Miquel, que está aquí. También estamos investigando, bueno, están investigando la audiodescripción de los videojuegos, la traducción de la audiodescripción y los temas de la prosodia de la audiodescripción. ¿De acuerdo? Es un proyecto sobre algunos ámbitos innovadores dentro de este servicio de accesibilidad. Bien, en el seminario de hoy os voy a presentar muy rápidamente, viendo más o menos el público al que he podido ver antes. Seré breve en la introducción a lo que es la accesibilidad en la ópera y también otra parte del público. Sí que es conocedor, experto de los trabajos de corpus. Intentaré, bueno, llegar a un equilibrio entre estas dos introducciones, pero intentaré ser breve. También voy a presentar el lenguaje de la audiodescripción en general, sí, y en qué se diferencia de la audiodescripción de la ópera, en qué no. Sí, vamos a intentar llegar a algunos universales, si podemos. Y ya sí que me meteré en materia y os presentaré mi corpus de audiodescripción óperística. Y la metodología, resultados cuantitativos y resultados cualitativos. Aquí veis algunos de los parámetros trabajados en el corpus, ¿de acuerdo? La densidad léxica, la variedad léxica, los análisis de frecuencias por categoría léxica, la legibilidad, entre otros. Sí, y bueno, terminaremos con unas conclusiones en esta investigación y después os paso la palabra. Sí, la accesibilidad en la ópera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la accesibilidad en la ópera? Pues hablamos de servicios como los sobretítulos, que estaría más relacionado con la accesibilidad lingüística, ¿sí? Generalmente son subtítulos que se proyectan por encima del proscenio o en pantallas delante de las butacas, que nos permiten comprender el contenido del diálogo cantado, ¿no? Habitualmente las óperas, como sabéis, son en alemán, en italiano, francés, pero además son ya de por sí difíciles de entender en esas lenguas, ¿no? Tanto por el canto que distorsiona la comprensión, ¿no? Como también por la época en la que se escribieron, ¿sí? Además de la accesibilidad lingüística, tenemos la accesibilidad sensorial con las visitas táctiles para personas ciegas, interpretación en lengua de signos para las personas sordas, funciones relajadas generalmente para un público autista o con neurodiverso en general, lectura fácil para, bueno, esto es en el campo más cognitivo, ¿no? Braille, caracteres aumentados y lo que nos interesa aquí es la audiodescripción en general, ¿no? Este sería el nombre que le solemos dar a estos tres servicios que realmente englobamos en uno. La audiodescripción para ópera se compone de varias partes, podemos decir, la audiointroducción, la audiodescripción y los audiosubtítulos. En la audiodescripción se incluye toda esa información que no vamos a tener tiempo para dar durante la representación, ¿sí? Además de información sobre quién son los cantantes, actores, director de escena, etcétera, etcétera. Además de información visual, de nuevo, para la que no tendremos tiempo para profundizar después, ¿sí? La escenografía general, también un resumen de la trama. La audiodescripción son esos insertos que incluimos ya sí durante la obra, explicando los cambios que ocurren en la escena, la actuación, cambios en la escenografía, en la iluminación, ¿sí? En general, esto sería lo que significa audiodescripción en otras modalidades como la fílmica, donde no habría tanto audiointroducción y audiosubtítulos. Bueno, si está doblada, pues no son necesarios, ¿no? Bien, doy más detalles más adelante. Los audiosubtítulos simplemente consisten en la lectura de los sobretítulos, ¿sí? Bien, como hemos dicho, el público vidente tiene acceso a lo que se está cantando, el contenido. Lo que hacemos en la ópera es leer o reformular estos audiosubtítulos para poder seguir la trama, ¿de acuerdo? Bien, como veis, en los dos logos, mi trabajo se enmarca dentro de la audiodescripción en el teatro real y en el liceo. Y hay una diferencia interesante en cuanto a la técnica. Lo digo ahora porque no tiene que ver tanto con la lengua de la audiodescripción operística. En el liceo desde hace muchos años, desde 2005, se locutan las audiodescripciones en directo, ¿sí? Esto permite incluir cambios que puedan ocurrir en escena, aunque la ópera no acepta tantos cambios como el teatro, puede ser, ¿sí? Pero, bueno, se locuta en directo. En el teatro real, por otro lado, graban antes de la obra en sí, la audiodescripción, bueno, todas las partes. La audiodescripción, la audiodescripción y los audiosubtítulos. Es interesante que diferencian en dos voces, la audiodescripción y los audiosubtítulos. Sí, y el día del directo hay una persona que lanza o sincroniza estos audiosubtítulos y la audiodescripción al desarrollo de la trama, ¿no? Bien, ¿por qué hemos estado utilizando el método de la lingüística de Corpus en accesibilidad audiovisual? Pues hasta ahora os señalo algunos de los objetivos, por ejemplo, analizar las estrategias de traducción también en audiodescripción o en subtítulos para sordos, como es el caso de Jiménez Durtado y Martínez, bien, lo mismo que ocurriría en otras especialidades, ¿no? Distinguir patrones de Corpus y normas dentro de nuestras modalidades, ¿no? Como el caso de Blanca con los subtítulos, explotar los Corpus para fines didácticos, tanto para la enseñanza, por ejemplo, de lenguas extranjeras como la propia competencia traductora dentro de nuestro ámbito más grande, ¿no? La traducción e interpretación. Y este es el que más me interesa a mí aquí para este estudio, definir el lenguaje de la audiodescripción, ¿sí? Las características que lo diferencian del lenguaje general, ¿sí? Bien, debo deciros que hasta ahora se ha estudiado la audiodescripción con Corpus, repito, la audiodescripción fílmica y la audiodescripción museística. Las artes escénicas no se han estudiado desde esta metodología, por lo tanto, esta es la aportación que yo pretendo hacer. También, si seguimos, se han utilizado estudios de Corpus como base para estudios de recepción. Y también, como, esto es más de ciencia ficción, más moderno, ¿no? Como base para la creación de textos generados automáticamente. En este caso, descripciones automáticas de imagen. ¿Vale? Que es algo que están trabajando Starry Brown en Reino Unido. Bien, otra finalidad que podemos añadir es identificar universales en la audiodescripción. Como, bueno, esto es un tema controvertido dentro de la traducción. Así que es un poco osado hablar de universales de la audiodescripción. Pero yo argumentaré que no tanto porque, lo vamos a ver más adelante, pero los distintos estándares de la audiodescripción ya fijan algunos universales que son válidos para distintos países, ¿sí? También, distintas modalidades de la audiodescripción. Bueno, vamos a ver. Al detectar estos patrones léxicos, gramaticales en mi corpus, quiero ver en qué se diferencian, en qué se asemejan a la audiodescripción fílmica y museística, como os digo. Bien, también dentro de la accesibilidad audiovisual tenemos el reto todavía abierto de los corpus multimodales. Y digo abierto porque, en mi caso, tengo un corpus textual también. Porque, al contrario de lo que solemos ver con las películas, no disponemos para todas las obras, ¿sí? Al ser algo en directo, no disponemos material para basarnos en el análisis multimodal. ¿De acuerdo? O no tiene por qué haber sido la grabación el mismo día en el que se locutó la audiodescripción. No sé si me explico. Bien, esto simplemente lo quiero destacar porque es un interés hacia el futuro, ¿no? Dentro de nuestros campos que se interconectan en este tipo de estudios. Vale, lo que estaba diciendo acerca de estas características universales de la audiodescripción, son las que vemos en, por ejemplo, la norma UNE, que es la que hay en España, y también las recomendaciones, especialmente las que salieron, publicaron desde el proyecto AdLab, un proyecto europeo, en el que buscaban precisamente esto, una guía común para todos los países, ¿sí? ¿Qué vamos a ver habitualmente en las recomendaciones y guías de audiodescripción? Pues que el lenguaje debe mantener un tono neutral, ¿sí? Participar interpretaciones, ¿sí? Dejar un espacio para la interpretación de la audiencia. Abunda la tercera persona y el tiempo presente. La claridad de la concisión son dos, las máximas, vamos a decir, ¿sí? Por eso se recomienda también un lenguaje variado, pero al mismo tiempo fácil de entender, ¿sí? Bien, no me detengo más porque posiblemente conozcáis este tipo de cuestiones. Yo me preguntaba al principio, ¿esto es así en la ópera? ¿Se respetan, vamos a decir, o deben respetarse las normas de la audiodescripción en general? ¿O necesitamos algunas variaciones o adaptarlo de alguna manera a las necesidades de la ópera? Bien, sí que encontramos algunas inconsistencias, que las vais a ver a lo largo de la presentación, sobre todo, por ejemplo, en el uso de la jerga teatral. ¿De acuerdo? Hay muchísimas referencias a la ópera, al carácter escénico de la ópera dentro de la audiodescripción y no ocurre así o las normas no aceptan incluir un lenguaje cinematográfico dentro de la audiodescripción fílmica, ¿sí? Por hacer este paralelismo es algo que ya detectamos desde el principio. Y también la priorización del diálogo y la música es un aspecto especial de la audiodescripción operística porque otra de las normas doradas de la audiodescripción es no pisar el diálogo ni la música. ¿Qué pasa con la ópera? Pues que tenemos audiodescripción y tenemos audiodescripción incluso cuando hay un número musical, un área, un área, un... en fin, no se respeta esta norma en pos de la comprensión, ¿de acuerdo? De poder seguir la trama. Bien, vamos a ver, esto tiene más implicaciones para el corpus, ¿sí? Pero para empezar ya tenemos estas dos. Bien, os quiero presentar el corpus. Tenemos dos partes. La primera en la que adapto un enfoque cuantitativo de lingüística de corpus, ¿sí? ¿Dónde quiero definir precisamente las características léxico-gramaticales de la audiodescripción operística? ¿Sí? Mi hipótesis es que estos tres aspectos van a tener un afecto en las características léxico-gramaticales de la audiodescripción. El carácter espontáneo de la audiodescripción, sí, quiero decir que no es que los audiodescriptores se vayan inventando, nosotros vamos a trabajar sobre los guiones de audiodescripción, pero puede tener algunas implicaciones léxicas, eso es lo que quiero decir. La combinación de códigos musicales, visuales, teatrales y verbales, que son... pues es muy rica, ¿no? Vamos a ver cómo se refleja esto en el lenguaje de la audiodescripción. Y los audiodesubtítulos, ¿de acuerdo? Que también tendrán algunas implicaciones. Vale, queremos comparar nuestro corpus, además, el corpus de óperas, de guiones operísticos, con otros corpus generales, corpus anteriores, de otras modalidades de audiodescripción, en concreto el museo y el cine. Y queremos comparar nuestro corpus entre sí, es decir, nuestro subcorpus. Ahora os explico cuáles son, que serán audiodescripción y audiodescripción. Vale, simplemente aclarar que yo estoy entendiendo la web como corpus, como un corpus general. Sí, hemos utilizado el subcorpus de español peninsular de Estenten y el Catenten completo, ¿no? Que son corpus de la web en español y en catalán. Bien, simplemente aclarar esto, porque veréis después que vamos a utilizar Sketch Engine como herramienta de análisis. Bien, eso por la parte del enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo me lleva a preguntarme por la priorización de los signos operísticos. Es decir, la pregunta sería, en el guión de la descripción operística, ¿qué signos priman sobre los demás? Aquí veis la clasificación semiótica, el texto, que serían los sobretítulos, la música y sonidos, instrumental, vocal y ruidos. Formas teatrales como la identificación del personaje, kinésica, proxémica, escenografía, etc. Y fuera también estarían algunos insertos de la audiodescripción que incluyen los textos de los audiodescriptores. Que son notas para ellos mismos, cómo sincronizar mejor una parte con otra, en fin. También nos interesa reflexionar acerca de si los signos se presentan con connotaciones o simplemente desde un prisma denotativo. Y bien, para esta parte del análisis he utilizado la herramienta Atlastic. Que, bueno, como veréis más adelante, me permite cuantificar todas estas ocurrencias de los signos. Bien, ¿cómo es nuestro corpus, por tanto? Aquí me pregunto, ¿una muestra representativa de guiones de audiodescripción? Bien, esto de la representatividad, como sabréis muchos, es un tema complejo. ¿Sí? Porque de partida en España vamos a decir que solamente se ha audiodescrito ópera regularmente en el teatro real y en el liceo. Entonces, ¿cómo de representativo es esto? ¿Lo puedo extrapolar a otros teatros en el extranjero? No, de hecho nos consta que tienen prácticas diferentes. ¿Sí? Y también añadimos a este reto de la representatividad la disponibilidad real de los guiones. ¿De acuerdo? Que, bueno, son... A pesar de que la ópera sí que lleva muchos años audiodescribiéndose, no tanto es así en el teatro real, por ejemplo. Ahora lo vemos. En definitiva, yo no quiero extrapolar todos mis resultados a la audiodescripción de ópera en general, lo cual es problemático para este tema de los universales. Pero, bueno, es el primer corpus de estas características o un corpus sobre artes escénicas en general, audiodescripción de artes escénicas. Por lo tanto, bien, hemos intentado alcanzar una representatividad al menos cualitativa, aquí os lo explico. El corpus está compuesto por 15 guiones en catalán y 13 en castellano. 10 representativos del tiempo en el que se lleva desarrollando la audiodescripción en el liceo y en el teatro real. 10 temporadas en el liceo 5, en el segundo. En el teatro real empezó simplemente en 2015. Bueno, por lo tanto, ahí se refleja en algunos guiones menos. También es interesante añadir algunos datos metatextuales, como que en el liceo hemos incluido descripciones de 5 descriptores distintos y en el teatro real siempre ha sido el mismo. Por lo tanto, esto es una información interesante que también se verá reflejada de alguna manera en nuestro análisis. También hemos intentado incluir una variedad de compositores, movimientos, estilos de producción. Con esto quiero decir, estas producciones más modernizadas, vamos a decir, y las que son más clásicas, ambientadas con una escenografía, digamos, similar a la original o la entendida como original. Y también puede ser interesante destacaros que hay ocho obras que se solapan. O sea, que hay Turandot en el teatro real y en el liceo, hay Las bodas de Fígaro en el teatro real y en el liceo, etc. Bien, lo que comentaba antes, lo desarrollo aquí, hemos dividido el corpus en cuatro subcorpus. Audiointroducción en el liceo, audiointroducción en el teatro real, audiodescripción en el liceo y audiodescripción en el teatro real. Sí, aquí tenéis el nombre que aparecerá a lo largo de la presentación. Y algunos de los parámetros eléxico-gramaticales que os voy a enseñar están aquí. No os voy a presentar todo lo que incluye mi tesis porque estaríamos aquí mucho tiempo. Es una selección, lo que creo que os puede interesar más. Y bien, simplemente destacar eso, que he utilizado Sketch Engine, Wordsmith Tools y luego estas dos herramientas estadísticas. Vamos a por los resultados directamente. Vamos a empezar por la frecuencia por categorías gramaticales. Sí, bien, en rosa y en rojo tenemos la audiointroducción y en verde y otro verde la audiodescripción. ¿Qué observamos a primera vista? Pues que los sustantivos son los más, es la categoría gramatical más frecuente en todos los subcorpus. A pesar de que hay una diferencia importante, creo que la veis entre la audiodescripción y la audiodescripción. Los verbos son la segunda categoría más frecuente, de nuevo, con algunas variaciones. Y estas variaciones las recojo aquí. Hemos realizado varias pruebas ANOVA y ANOVA de Wels cuando no se cumplía el principio de la homogeneidad. Sí, lo he dicho bien. Las categorías gramaticales que sí que tienen un peso más significativo en uno y en otro, en dos de los subcorpus con los otros dos, los sustantivos son más típicos de la audiodescripción que de la audiodescripción. Y en contrapartida, los verbos son más frecuentes en la audiodescripción que en la audiodescripción. ¿Vale? Bien, ¿por qué os he añadido estos temas de los adjetivos? Los numerales, los he marcado porque no es totalmente cierto asegurar que son significativamente más frecuentes en las audiodescripciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si calculamos una prueba de valiabilidad interna, una prueba post-doc después de la ANOVA, comprobamos que los adjetivos, por ejemplo, son característicos de la audiodescripción, pero es que también lo son de la audiodescripción del liceo, ¿de acuerdo? De esta parte durante la obra en sí y los numerales son característicos de la audiodescripción del teatro real, por eso sobresalen, pero no de la audiodescripción en general, ¿de acuerdo? Este tema de las variabilidades internas es importante para poder generalizar o no, ¿de acuerdo? Bien, algunas conclusiones que podemos sacar de esta pequeña tabla y del gráfico anterior es que la audiodescripción se centra mucho más en la acción, en lo inmediato, por lo que nos dicen los verbos, y la audiointroducción, bueno, es más descriptiva, aunque suene paradójico, ¿no? Porque no es la descripción, bueno, eso es, y también va a tener una cualidad autorreferencial mucho más importante que lo veremos cuando analizemos los sustantivos por separado. Bien, en cuanto a la densidad léxica, sí, como norma general, el registro oral espontáneo se mantiene por debajo del 40%, mientras que la prosa escrita, ¿sí?, suele sobrepasar este porcentaje. Entonces, vamos a ver lo que ocurre en la densidad léxica de la audiodescripción operista. Vemos unos números superiores al 40% en todos los casos, e incluso si lo comparamos con otros corpus, en otras modalidades, vemos que, por lo general, la ópera tiene una densidad léxica alta, ¿sí? ¿Por qué? O cómo razonamos este resultado. Pues, como decíamos, la audiodescripción tiene la necesidad de condensar mucha información en poco tiempo, ¿sí? Y debe ser precisa y evocadora. Vale. En este sentido, vamos a decir que la audiodescripción y la introducción se parece más al lenguaje escrito, al menos desde el punto de vista de la densidad léxica, que al lenguaje oral. La variedad léxica. Bien, en los estudios de traducción, en los estudios de corpus de audiodescripción, también, se ha utilizado, sobre todo, la type token ratio y su medida estandarizada como una unidad de medida de la riqueza del vocabulario, ¿sí? Hemos visto en otros, en la literatura anterior, que la audiodescripción se suele mantener por debajo del 50% en las modalidades, dicho, otra vez, fílmica y museística, y vemos que en la ópera también ocurre lo mismo. De nuevo, una justificación de por qué pasa esto. En la audiodescripción se emplea una variedad léxica limitada con el fin de no sobrecargar al usuario, sin mantener una dificultad media de la comprensión del texto. Esto todavía se, bueno, se aumenta, incluso más, si pensamos, por ejemplo, en un proyecto como el ISIT, donde se planteaba la audiodescripción también como, o una audiodescripción fácil de entender, como otro servicio adicional que se podría ofrecer, ¿sí? Bueno, en cualquier caso, la audiodescripción estándar debe buscar una balanza, ¿de acuerdo? Entre la dificultad y la riqueza léxica. Bien, vamos a ver algunas de las categorías gramaticales una por una. Dentro de las funcionales son interesantes los pronombres, porque, de nuevo, mencionando los estándares y las recomendaciones, son un mecanismo de cohesión habitual, pero al mismo tiempo no se pueden utilizar o no se puede abusar de ellos, porque si no queda claro a quién se está refiriendo el pronombre, puede desconcertar a la audiencia, básicamente. Entonces, nosotros antes de sacar los listados de frecuencia, teníamos la hipótesis de que los pronombres personales y demostrativos serían más infrecuentes en los corpus de audiodescripción que los corpus generales, ¿sí? del lenguaje general. Y lo que obtuvimos es que, efectivamente, los corpus generales son más frecuentes en el lenguaje general que en la audiodescripción. Aún así, es interesante destacar que los de tercera persona son los más abundantes, bueno, aquí tenéis algunas cifras, pero los son un poco menos que dentro de la modalidad fílmica y museística, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, aunque sean mayoritarios los de tercera persona, también encontramos algunos en primera y segunda, sobre todo en los sobretítulos, que van en estilo directo, y también en el liceo encontramos un uso para apelar a la audiencia, sobre todo en un ejemplo como el que destaco aquí. Bien, quiero pasar rápido las palabras funcionales, creo que nos va a dar más chicha las palabras léxicas, pero bueno, en las conjunciones sí que hemos encontrado una diferencia notable con otras modalidades de audiodescripción, que es las subordenadas que se introducen con while y as en inglés, mientras, cuando, son muy muy habituales dentro de la audiodescripción fílmica, pero no tanto en la ópera, las tenemos mucho más abajo dentro del listado, ¿sí? Destacan más bien las conjunciones y, o, y curiosamente también como, ahora os enseñaré un ejemplo de uso como marcador de símil, ¿sí? Esto es muy interesante porque ha habido un cierto debate acerca de la, bueno, de la necesidad o de la utilidad de la metáfora en la audiodescripción, no tanto con el símil, porque el problema con la metáfora es si no es totalmente transparente, debemos otra vez pensar en esta máxima de la claridad. Bien, el símil en principio es más fácil de entender y nos puede servir como herramienta para evocar una imagen, ¿no? Bien, también incluyo que hay algunas conjunciones que podrían ser inesperadas, ¿no? Porque implican un mayor grado de interpretación, como es pero o por qué, pero lo que observamos es que estas conjunciones aparecen en los audiosubtítulos, es decir, aparecen en boca de los personajes, no en la audiodescripción, ¿sí? También se utiliza pero a veces como una herramienta retórica para introducir una acción sorprendente. Aquí os enseño algunos ejemplos en contexto de cómo, con este, bueno, algunos, como veis, sí que tienen esta función de símil, otros no. En cualquier caso, una estructura que se repite mucho en todos los subcorpos, en especial los de audiodescripción, es el cómo sí, ¿de acuerdo? Pasamos ya a las palabras léxicas y recordamos que los sustantivos eran los más habituales y todavía más dentro de la autointroducción. Los sustantivos se suelen asociar al discurso escrito, ¿sí? Y cuando nosotros generamos el primer listado de palabras, encontrábamos que aparecían muchos nombres propios, ¿sí? Sobre representados, ¿qué quiere decir esto? Que aparecían nombres que se repiten muchas veces dentro de uno de los guiones, pero que no son, digamos, típicos de la audiodescripción en sí, ¿no? Para solucionar esta problemática, lo que hicimos fue calcular las frecuencias ajustadas, ¿sí? Dentro de Sketch Engine tienen incluida la Average Reduced Frequency y simplemente el funcionamiento de esto es que se calcula las... Bueno, aquellas palabras que aparecen muchas veces en un fragmento o en un guión, como en nuestro caso, se calculan con respecto a su frecuencia en todo el corpus en sí, ¿no? Y se eliminan aquellas que están sobre representadas en algunos fragmentos solo o en algunos guiones solo. Así llegamos a este listado, por ejemplo, que son los 50 sustantivos más frecuentes en los subcorpus. Como veis, bueno, os dejo echarle un vistazo a las dos primeras columnas del lado de introducción, son las dos de la audiodescripción. Aquí tenéis los 50 más frecuentes en los cuatro subcorpus también. Hay algunos nombres propios, porque puede pasar que se citen en otro guión que no corresponde necesariamente a la misma ópera a la que se refiere este nombre propio. También hay algunas figuras de los teatros que aparecen en las audiointroducciones siempre, etc. Lo que sí que es más interesante analizar, ya no solo mirar los listados de frecuencias así en bruto, lo que hemos intentado hacer es etiquetar semánticamente estos sustantivos, en este caso, más frecuentes con la calculada esta dispersión, ¿de acuerdo? Aquí os enseño el etiquetado semántico multilingüe usas y los tipos de subcorpus que abundan en cada una de estas categorías semánticas. En general, los campos semánticos comunes a la audiointroducción y a la audiodescripción se refieren a lugares, a medidas, sobre todo de tiempo, a objetos, atributos físicos y personas. Y ahora, quizás algo más interesante, son las categorías sobre representadas en la audiointroducción por un lado y en la audiodescripción por el otro. La audiointroducción incluye muchos sustantivos autorreferenciales, esto es, que hablan sobre el propio teatro, sobre la organicidad de la ópera, sobre, aquí lo veis, el libreto y también su estructura de tiempo, vamos a decir, ¿no? Como el acto, el minuto, la hora, ¿vale? Por su parte, la audiodescripción incluye muchos más sustantivos que se refieren a la anatomía, a las partes del cuerpo, ¿vale? Esto también nos hace pensar en que la acción, ¿sí? O el personaje tiene más importancia o... Sí, tiene más importancia en la audiodescripción. Bien. Vale. Con respecto a los corpus previos, museísticos y fílmicos, sí que encontramos un paralelismo en la repetición de estos sustantivos que designan objetos, partes del cuerpo, personas, coordenadas espaciales, nombres propios, elementos de la naturaleza, pero, en general, tanto la audiointroducción como la audiodescripción, pero especialmente la audiointroducción, incluye una mayor cualidad autorreferencial en la ópera, ¿sí? Y recuerdo esto que ya habíamos adelantado al principio, que, mientras que las normas de la audiodescripción recomiendan no abusar de un lenguaje cinematográfico, tampoco dicen nada sobre el lenguaje escénico, ¿sí? Por lo tanto, los audiodescriptores sí que se refieren a este lenguaje escénico. Y esto puede provocar una menor suspensión de la incredulidad. Que, por otro lado, bueno, la ópera ya de por sí es... Bueno, no, 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 está claro que estamos viendo un arte, vamos a decir, artificial, precisamente por el canto constante, ¿no? Bien, hemos visto los sustantivos, la segunda categoría gramatical más frecuente eran los verbos, y aquí encontráis algunos que son comunes a la audiodescripción y a la audiodescripción, e incluso diría que muchos de ellos lo son también de los corpus generales, ¿sí? Hacer, ser, haber, estar, ¿sí? Los únicos así más particulares de la audiodescripción y la audiodescripción serían aquellos verbos que designan acciones respecto a la música o actos del habla, ¿vale? Aquí no lo he incluido, pero en la tesis sí que he hecho un análisis de las palabras clave, y, bueno, si os interesa, en cuanto esté, os lo puedo enviar. Bien, también encontramos algunas diferencias con los corpus de audiodescripción filmica y museística, sobre todo, los verbos de actuación no son tan importantes en la audiodescripción operística como lo son en la audiodescripción filmica, en concreto, ¿sí? O sea, el tema de sonreír, asentir, ¿vale? También, los verbos de dirección de la mirada, quiero decir, mirar, no destacan tanto. Por ejemplo, en nuestro corpus, o en nuestro listado de verbos, el verbo mirar aparece solamente en el corpus de audiodescripción del liceo, pero fijaos que en los corpus fílmicos aparece en primer lugar, ¿sí? O en tercer lugar, como en el caso de la audiodescripción del museo. Vale, ahí tenemos algunas diferencias. Voy a terminar las frecuencias por categoría gramatical con los adjetivos, que sorprendían al principio por ser infrecuentes, sobre todo en la audiodescripción del teatro real. Como veis, es solamente un 3,51% de todas las frecuencias por categoría gramatical. Y esto nos sorprende porque ya hay una tesis doctoral dedicada a los adjetivos en la audiodescripción fílmica y Perego también dedicó un artículo a los adjetivos en la audiodescripción de museos. Vale. Bien, aquí solamente os lo comparto casi como anecdótico, pero los adjetivos se encuentran muy a menudo en posición posnominal en el teatro real, pero en catalán, en el liceo, aparecen más antes del verbo, o sea, antes del sustantivo. Aquí os he dejado la fórmula de búsqueda para encontrar los adjetivos pospuestos y antepuestos. Y bien, esto es curioso. Y de nuevo, encontramos algunos casos, algunos de mis medidas o mis parámetros de análisis no siguen esta misma tendencia que estábamos viendo hasta ahora de audiodescripción por un lado y audiodescripción por otro, independientemente de la lengua. A veces sí que influye la lengua. Eso podemos hipotizar. Vale, vamos a hablar ahora de la elegibilidad. Sí, como fácil de entender, son en principio cada uno de los subcorpos. Primero, en cuanto a caracteres por palabra, la audiointroducción se acerca más, si queréis, a los cinco caracteres por palabra, mientras que la audiodescripción se acerca más a los cuatro. Vale, aquí ya empezamos a ver una tendencia, en cuanto a que la audiointroducción se asemeja todavía más al texto escrito planificado por su complejidad, también porque los sustantivos eran más habituales, significativamente más habituales en la audiointroducción que en la audiodescripción. También, bueno, os he puesto algunas referencias con los corpus anteriores y los corpus generales y, bien, nos preguntamos si es significativa esta diferencia entre uno y otro y sí que encontramos una diferencia estadísticamente significativa, pero, de nuevo, sí hay diferencias significativas dentro de los propios subcorpos. Por lo tanto, no podemos generalizar tan alegremente esto de que las audiointroducciones sean categóricamente más largas, las palabras de las audiointroducciones sean más largas que las de la audiodescripción. Vale. Bien, en el caso de las palabras por oración encontramos, lo más interesante es que encontramos una anomalía bastante curiosa dentro de la audiodescripción en el teatro real, más que otra cosa. Bueno, en general, solamente desde un enfoque descriptivo vemos que la audiointroducción incluye más palabras por oración que las audiodescripciones que son más, por su propia naturaleza, que son más cortas, deben incluirse no tanto en los silencios, en la ópera, porque, como digo, es complicado, pero quizás sí no interrumpir tanto la acción o de manera tan prolongada como podría ser si fueran oraciones de 20 palabras. Bien, la cuestión anómala es la audiodescripción en el teatro real. Sí. ¿Qué es lo que pasa en el teatro real? Pues, la explicación que yo os doy es que en la audiodescripción del liceo hay mucha más reformulación, ¿de acuerdo? Se introducen muchos más sobretítulos, audiosubtítulos, en este caso reformulados, en estilo indirecto, mientras que la audiodescripción del teatro real lanza directamente, por ejemplo, un sobretítulo mucho más corto, ¿no? Como oración. ¿Sí? Bien, y esta anomalía también la vemos en otro corpus fílmico, así que de momento las palabras por relación no son un buen indicador de una característica común de las audiodescripciones. Bien, ahora paso a ofreceros algunos de los resultados cualitativos. Aquí voy a detenerme un poco más en los resultados de una prueba piloto que hicimos antes de con menos guiones que en la tesis, pero estamos comprobando que se siguen estos mismos patrones, ¿de acuerdo? Entonces, yo he localizado cada vez que se hace una referencia un personaje escenografía sobre títulos, etcétera, dentro de los guiones manualmente. Y lo que encontramos es pues esto, que el gran signo que se repite una y otra vez en la audiodescripción es la identificación de los personajes seguido de la escenografía sobre títulos, esto en el caso del liceo, ¿vale? Os enseño el caso del teatro real donde simplemente el orden es el mismo, solamente se cambia la escenografía y los sobretítulos, es decir, hay muchos más, bueno, relativizándolo, hay más sobretítulos en el teatro real que en el liceo, ¿sí? O, dicho de otro modo, la escenografía es más frecuente en el liceo, eso es. Vamos a interpretar un poco algunos de los resultados más interesantes, hemos dicho los personajes el signo más recurrente, bien, estos personajes muchas veces llevan los nombres propios que de hecho lo podríamos definir ya como una de las características de la audiodescripción, la constante identificación de los personajes, pero a veces también se introducen estos personajes, se identifican por su relación con otros, es decir, el amante, la madre, el... ¿sí? También se suelen añadir, por ejemplo, los nombres de los trabajos que puedan desempeñarnos y es importante para la trama, pero como veis es importante para la narración, ¿no? Y la interconexión entre unos y otros, entre unos y la trama, bien, también no lo he incluido aquí, pero os lo digo así en voz alta, a veces se utilizan los artículos indeterminados para mostrar que un personaje no va a ser importante, ¿no? Si es un soldado que aparece y no le damos nombre propio, pues ya está. También si es un personaje que está escondido o todavía no sabemos quién es, ¿sí? Ahí también se utiliza el artículo indeterminado como estrategia para mantener esta ambigüedad, ¿vale? Bien, los sobretítulos importantes también en los dos casos, como decía, se introducen por estilo directo e indirecto, pero en el liceo observamos que aparecen mucho más sintetizados que en el teatro real donde se reproducen en tal cual, aparecen en los sobretítulos la mayor parte de las veces. Bien, también esto puede ser interesante, muchos códigos cumplen varias funciones, ¿sí? Semánticas o semióticas, un ejemplo es el de la iluminación. Muchas veces en la audiodescripción dice foco sobre camino por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pretende con esto? Situar el énfasis en un personaje, ¿sí? Y de hecho se está siguiendo las normas de la audiodescripción porque no interpreta más allá de este lenguaje teatral, ¿sí? Simplemente avisa del foco para dar énfasis. También para reforzar cambios en la escenografía, señalar el comienzo o el final de un acto, indicar el paso de la noche al día o del tiempo en general, enfatizar un sentimiento, ¿no? Si hay un personaje que está en el suelo rasgándose las vestiduras, pues la iluminación puede cambiar, ¿no? De nuevo para enfatizar esta emoción. y quería contaros también que hay una problemática o se desprende una problemática en los guiones que tienen los audiodescriptores entre la autocensura y la fidelidad. ¿Qué pasa? Evidentemente las obras, las óperas se escribieron en el siglo XVII, XVIII, XIX, con un marco ético, un marco societal muy distinto al que tenemos a día de hoy y muchas veces las óperas no son, no tratan temas muy políticamente correctos o tratan a unos personajes de ciertas maneras, ¿no? Entonces, encontramos que en los sobretítulos, por ejemplo, sí que son mucho más fieles a estas incluso designaciones vamos a decir machistas, racistas, etcétera, ¿no? Cuando está en palabras en boca del personaje no pasa nada, pero los audiodescriptores son más cautos al nombrar ellos los en su audiodescripción a a estos personajes, por ejemplo, ¿sí? O sus acciones, ¿vale? Vemos aquí pues una problemática de hecho que es transversal a toda la audiodescripción entre esto, la autocensura o la fidelidad. Bien, ahí lo dejo. Algunas conclusiones, ¿sí? Hemos visto algunas características compartidas con la audiodescripción fílmica, algunas diferencias también en el plano semántico, sobre todo, también destacaría que la audiodescripción operística se acerca más al texto escrito, ¿sí? Más que al texto oral por todas las características que hemos estado viendo y que la audiodescripción y la audiodescripción entre sí comparten también algunas características pero se diferencian, por ejemplo, en algunas categorías semánticas, como decíamos, estas autorreferenciales de la audiodescripción mientras que la audiodescripción se va a centrar más en las acciones en el cuerpo, ¿sí? también en cuestiones de elegibilidad encontramos diferencias entre las dos, ¿vale? Bien, los signos dominantes, personajes, escenografía y sobretítulos, ¿sí? El quién, el qué y el dónde, vamos a decirlo así, y bueno, con todo esto retomo el tema de los universales de la audiodescripción, necesitamos más estudios en más lenguas en otros contextos, ¿sí? para poder atrevernos, ¿no? a hablar de estos universales pero creo que mi contribución pues como como las que a mí me gustaría ver en el futuro bien, identifica algunas características que sí que podemos ver compartidas con otras modalidades, ¿no? Bien, futuras líneas de investigación pues los corpus multimodales como hemos dicho antes que podrían ser por ejemplo las artes escénicas grabadas, ¿no? Esto es un etiquetado más que semiótico como era mi caso pues un etiquetado multimodal por ejemplo, ¿sí? También quería destacar que el corpus o los estudios de corpus pueden ser entenderse como un estadio anterior a la investigación con usuarios, es decir, primero investigamos la lengua o las diferentes o las diferentes estrategias dentro de la audiodescripción y después las comprobamos comprobamos las preferencias del usuario efectivamente, ¿no? En cuanto a estos patrones lingüísticos por ejemplo y puede ser pues mediante medidas objetivas como son los cuestionarios, entrevistas, focus groups como medidas objetivas como el ritmo cardíaco, el electroencefalograma, lo digo bien, light tracking, esto puede ser un paso siguiente a mi investigación. Aquí he incluido algunas de las referencias que he ido citando y os doy las gracias por vuestra atención. Dejo el disclaimer y no sé, no veo el tiempo, o sea que... Muchas gracias, Irene. No, vamos perfectos, yo creo. Tenemos ahora un ratito para preguntas, no sé si alguien quiere preguntar algo. A la mitad del público le habrá parecido muy nueva la parte de corpus y a la otra mitad del público le habrá parecido muy nueva la parte de accesibilidad es posible. Así que, sí, Mar, espero que... O sea, lo digo porque las preguntas pueden ir un poco por todos los lados en realidad. Sí, sí. Vale. Bueno, primero, muchas gracias, Irene. Me imagino que ha sido súper difícil resumir tantos datos y tantos estudios en una hora, solo, no me quiero imaginar en la defensa lo que vamos a sufrir. Pero, bueno, a mí me ha llamado la atención que era lo que te quería comentar, lo que has dicho que en el liceo ha habido cinco personas diferentes haciendo audiodescripción mientras que en el teatro real solamente siempre fue la misma persona. Y, no sé, me llama la atención porque también he trabajado con audiodescripción, si has notado o si has estudiado o si has pensado que puede haber alguna diferencia entre estas cinco personas que han trabajado para el mismo teatro, para el liceo en diferentes momentos. siempre atendiendo a las normas, a la neutralidad, imagino que siguen algún tipo de estándar, pero si crees que es notable, si afecta, digamos, el estilo de la persona que audiodescribe. Sí. De hecho, han sido, a día de hoy han sido más, yo no sé si quizás seis, bueno, mi tramo va desde 2005 hasta 2020, lo digo así, 2019, 2020, pero sí, hay variabilidad interna dentro del liceo, sobre todo a nivel de detalle por parte de unos y por parte de otros. Por ejemplo, hay algunos audiodescriptores que sí que ofrecen mucha más información contextual del plano pues eso, musicológica, contexto, por ejemplo, histórico, exactamente, o que le dan más detalle a la escenografía, te diré que no es lo más habitual, ¿vale? O sea, que la regla general dentro de la audiodescripción del liceo ha sido respetar la música dentro de que hay audiosubtítulos que necesariamente van interrumpiendo constantemente el canto y la música instrumental. Eso es. También hay algunas, una diferencia entre el liceo y el teatro real son las consecuencias de la propia técnica, es decir, la locución en directo se prepara de una manera diferente como lo que os decía, esto de sintetizar los audiosubtítulos o incluso, imagínate, un diálogo, esto es muy típico de las audiodescripciones del liceo, un diálogo en el que, bueno, pues que se resume al principio, por ejemplo, ¿vale? En el caso del teatro real siempre lo hacen igual. Claro, porque es una grabación que se repite siempre que se hace la ópera. Y leerían directamente, en el liceo a veces leen, a veces reformulan, a veces, sí, algunos son más constantes con una... ¿Y es la misma persona la que escribe la audiodescripción que la que la locuta? No. Bueno, en el liceo, sí, en el liceo se escribe el guión y se locuta ese día del... La misma persona que la ha escrito. Exacto. En el teatro real no. En el teatro real para empezar hay dos locutores que no son el guionista, vamos a decir. Y tampoco es el guionista el que sintoniza, digamos, o sincroniza, mejor dicho, los fragmentos en audio ese día. Vale. Gracias. Perfecto. Pues, Miquel, si quieres hacer la pregunta. Sí, bé, en primer lloc simplement a l'Elisenda, al Sergi i als estudiants de la Pompeu Fabra com a vice-degada a la Facultat de Traducció de la UAB de la Competència a donar-vos les gràcies per haver acollit la xerrada de la Irene i, vaja, me n'alegro molt que puguem compartir estones com aquestes que no són gaires. Al marge d'això com a director de la tesi simplement comentar que una mica el meu objectiu en tesis d'aquest tipus amb tanta metodologia, tan programari innovador i tanta aplicació estadística a vegades el risc que es corre és que les conclusions acabin sent una mica massa òbvies i que la metodologia d'alguna manera s'acabi menjant el contingut de la tesi. Hi ha una mica més marcat com a fita que en aquest cas això no passi i em sembla que ho estic aconseguint. Potser encara hi ha alguns rastres d'aquesta obvietat en els resultats i en l'exposició, però moltes de les conclusions realment tindran una utilitat com més breu, com més breu sigui, ni no, però s'estimen més la reformulació a l'estil del Liceu que no pas potser un llançament massa seguit de sobretítols com es fa en el cas del del Teatre Real. Més enllà d'això, el fil de la pregunta de la Mar, només comentar que al Liceu també hi va haver un moment en què potser ens plantejàvem com a objectiu un tipus d'audiodescripció que no fos només per a invidents, sinó que també s'obrís a públic vident. I per això en alguns dels audiodescriptors tendíem més a incloure informacions de tipus musicològic, per exemple, és a dir, aquest número és d'una soprano coloratura, aquest altre número és de tenor líric o és de tenor lleuger, el va fer famós el Pavarotti, l'anytal, etcètera, perquè semblava que hi podia haver cosa que després no ha tingut gaire continuïtat, una proposta vàlida, no solament repeteixo per a invidents. Res més, moltes gràcies. Gràcies. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Sergi. Bueno, más que preguntas, eran comentarios, reflexiones. La primera es muchos ánimos, muchas felicidades por este trabajo. Los que dirigimos tesis sabemos que detrás de cuatro números que se presentan hay muchísimas horas de trabajo, reflexión y nada, ánimos y felicidades. En cuanto a lo que te decía Miquel sobre las obviedades, es el miedo que tenemos todos, no solo como directores, también como investigadores. Y yo creo que tú superas esto de las obviedades, pero yo, bueno, no es igual, tampoco me entretendré en esto. Lo de las obviedades, demostrar obviedades también es bueno porque a veces el mundo está lleno de comentarios que son obviedades que después los datos no las demuestran. Y entonces, poder ratificar que una obviedad es cierta ya es un avance en el conocimiento porque a veces el punto de partida, la preconcepción que uno tiene no se confirma con los datos. Dicho lo cual, tu tesis va bastante más allá de lo obvio. Yo tenía solo una pregunta, comentario, reflexión que no sé si... Porque yo soy de los que saben más de corpus que de audiodescripción. Entonces, de hecho, el texto de la audiodescripción es un texto heterogéneo en el sentido en que audiodescribe lo que está ocurriendo, pero también lo que el lector digamos, vería en el sobretítulo. Entonces, tiene, digamos, fusiona dos cosas muy distintas. Mi pregunta sería si... ¿Cómo se consigue esto? Y si esto no genera como dos subtipos de lengua distinto en el corpus de la audiodescripción. Porque, digamos, en los ejemplos que había, en algún ejemplo que había, yo veía, no, claro, es que hay texto literario porque en la ópera, o sea, el libreto de la ópera es un texto literario. Frente a otros textos, la audiodescripción de lo que está ocurriendo en la escena, que es un texto, digamos, que no tiene un origen literario y que detener más hacia la oralidad. Si lo que hacen es resumir el audio, digamos, el sobretítulo, pues probablemente conserve más rasgos de literatura que cuando lo que hace es glosarlo, integrarlo en un... Entonces, no sabía cómo esto podía, de algún modo, distorsionar los resultados cuantitativos cuando estos resultados cuantitativos no distinguen dentro de cada subcorpus. Y la última, y esto es una... Digamos, esta era, digamos, como cuestión que me he preguntado. La otra era una cuestión sobre la que no sé nada. Igual digo, una tontería, si es así, no me hagáis ningún caso. Pero cuando tú hablabas de texto multimodal y decías, no, trabajando con grabaciones... Vale, es que una grabación de una ópera no es una ópera. Una ópera, o sea, una película es un texto multimodal porque la película en sí es un texto narrativo. Una ópera es una escenificación que se produce en vivo en un momento dado la grabación de eso no es la ópera. Entonces, esto te añade, es interesantísimo, pero te añade una dificultad más a el análisis del texto multimodal porque si tú analizas la grabación de la ópera, estás analizando una cosa que es más próximo a la ópera pero sigue sin ser la ópera. Y supongo que lo mismo ocurriría con una grabación de un teatro, que te ocurría lo mismo que una obra teatral y igual esto ya está muy estudiado y estoy diciendo una cosa muy obvia que todo el mundo ya ha dicho antes, pero el acto de la escenografía, o sea, la presentación, la escenificación tiene más y menos que la grabación de la escenificación. Tiene menos porque en una grabación de una obra de teatro o de una ópera te presentan una cara en primer plano que el público no está viendo y en cambio te pierdes todo lo que es la teatralidad digamos de ahí, de la escenografía porque no es lo mismo ver una película que ver una obra ya está, ya lo sabemos. Entonces era una reflexión que me ha suscitado el comentario que hacía sobre líneas futuras y que he pensado qué tema tan apasionante pero suerte que no me dedico a él. Ya está y muchísimas gracias de nuevo a ti por venir a presentar y a todos los que han venido de público por venir de público porque también nos parece interesantísimo estas conexiones entre grupos que nos dedicamos a cosas paralelas pero distintas. O sea que muchísimas gracias a todos. Vale. Te contesto los audiotítulos es vamos un comentario muy muy pertinente ¿cómo cómo lo he solventado yo? Bien cuando yo saco listados de frecuencias por ejemplo no me limito a esto digamos en la tesis es decir que por 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 cómo es la audiodescripción en sí por lo que sabemos por las normas otros corpus etcétera hay muchos resultados que llaman la atención es decir por estos ejemplos estas conjunciones que yo decía el verbo decir lo pongo como ejemplo ¿sí? lo que yo hago es detectar en la en el corpus sin separarlo ¿vale? porque bueno se entiende que al ser locutado por la misma persona sobre todo en el en el caso del liceo yo sí que lo entiendo como el mismo texto aunque tienes mucha razón en que uno tiene más cualidad literaria el otro pues eso una ayuda una descripción ¿sí? lo que yo hago es sacar todas esas anomalías que yo detecto y comprobar si efectivamente están ahí en los sobretítulos y suele ser el caso esto era lo que pasaba por ejemplo con también con los pronombres diferentes a los de la tercera persona lo que yo hago es como sacar estas conclusiones de mi propia tesis es decir esto ocurre aquí o sea esto ocurre en el corpus pero ocurre precisamente en los audiosubtítulos o nunca ocurre en la audiodescripción así ya saco pues otro otro tipo de resultado ¿no? lo que encuentro en la audiodescripción audiodescripción y audiosubtítulos esa es mi manera de pero sí puede ser que podría ser interesante haberlos separado o haberlos sacado y estudiarlos por separado puede ser pero bueno como solo una yo no decía que lo separaras para mí es evidente que es el mismo texto para mí el símil es una novela que tiene diálogo es un único texto pero que tiene tipos de lengua distintas en el diálogo y en la novela y como como problema de traducción pues tú tienes un único texto con dos tipos de lengua distintos y yo imagino que debe pasar lo mismo o algo parecido o no totalmente igual porque a veces tienes pues lo que sería un diálogo indirecto porque tienes una reformulación de un del texto que tendrías ahí y solo quiere decir que era la pregunta y me la respondió perfecta y hacer lo que yo habría hecho que es tengo un único texto pero miro si hay características que forman parte del diálogo de la narración para si seguimos además he sacado todos los sobretítulos como código para el análisis cualitativo así que ahí ya también lo analizo pues eso desde desde el prisma cualitativo creo que así lo intento solucionar respecto al tema de la diferencia entre una ópera y una ópera grabada es evidente que sí de hecho voy a sacar otra vez el tema de los usuarios que decía Miquel tienen supongo que nosotros también pero los usuarios ciegos a los que estuvimos entrevistando tienen unas expectativas muy diferentes entre lo que es ir a la ópera por ejemplo y ver un ya no sé ya no una ópera grabada sino cualquier cualquier producto audiovisual en tu casa hay un bueno es totalmente diferente lo que lo que opinan y sus expectativas por el hecho de ser un acto social por el hecho de tener una escenificación por ser si por ser algo quizás que no haces todos los días ¿no? ir a la ópera o ir al teatro bien ya solo por eso es evidente que hay una diferencia enorme y sí el tema del análisis multimodal tendría que hacerse desde siguiendo digamos lo que se ha hecho en las películas un análisis multimodal pues eso con un lenguaje cinematográfico claramente porque a no ser bueno no a no ser hay algunas grabaciones del liceo y de otros teatros que es una cámara sola ¿sí? que es bueno sin más una representación así con pocos medios vamos a decir pero aún así no hay profundidad como sí que hay en la ópera no estar de al lado tosiendo o comentando contigo o no te levantas a tomar un cava vamos que sí se podrían investigar como algo aparte de hecho por si alguien interesa hay hay audiodescripciones teatrales vamos eso o mejor dicho obras de teatro grabadas audiodescritas disponibles para todos en una librería una biblioteca online que se llama Teatroteca que la lleva el ministerio y ya de hecho ya se puede hacer este tipo de análisis pero bueno también yo os lo digo que yo he visto óperas y no sé esto ya es más personal y obras de teatro no es lo mismo no es lo mismo para nada ver una en una obra grabada así se pierde pues todo todo lo bueno muchas de las razones por las que vamos a la ópera también los usuarios de la audiodescripción Blanca Blanca el micro vale perdón no preguntaba si alguien más tenía preguntas que creo que no nadie tiene preguntas quería decir para cerrar y para sumarme a lo que se ha dicho ya que yo creo que tu tesis una aportación importantísima que tiene es que fíjate que tú misma has dicho que en el teatro real la audiodescripción empieza en el 2015 o sea estás analizando un tipo de texto nuevo es básicamente un tipo de texto que no teníamos en español y que además no se ofrece o sea has dicho que está en dos vale que tenemos poca ópera en general entonces habrá aún menos ópera audiodescrita en España no es un tipo de arte cultural al que vayamos muy a menudo pero creo que la gran aportación es esa que estás tratando la audiodescripción como un texto digamos de pleno derecho que merece que se haga un estudio de corpus sobre él y bueno la metodología que usas es absolutamente está absolutamente basada en toda la bibliografía anterior y bueno has trabajado muchísimo así que yo creo que bueno que sea una riqueza tu tesis cuando la termines claramente tengo un comentario muy menor que después de todo lo que acabamos de decir me da hasta vergüenza pero es que me ha llamado mucho la atención de tu presentación que ha sido que en el cuando has hablado de él no sé si es que yo lo he entendido mal pero me ha parecido entender que en el liceo los adjetivos se anteponen y a mí esto me ha llamado mucha la atención porque justamente en catalán la tendencia es posponer sí, sí y no como sé que o sea sé que estás estudiando catalán pero no eres hablante no sé si te has parado a pensar en esto pero es un resultado muy raro sí, es muy raro es muy raro te lo bueno os lo enseñaré con ejemplos pero sí se anteponen mucho más que en o sea se usan como enfáticamente se anteponen para dar la bella no sé quién en este sentido igual precisamente porque en catalán se tiende a poner detrás como algo normal para digamos hacer que el lenguaje porque muchas veces en las óperas más clásicas el lenguaje es un poco más digamos recargado literario igual por eso puede ser se me ocurre así como reflexionando sobre lo que ha dicho Blanco es que parece un rasgo de estilo de la audiencia parece muy marcado no sé si dar pomposidad al texto pero es algo en catalán sí Gonzalo Gonzalo que es audiodescriptor nos está diciendo que es para hacer más de ello yo perdónate yo también me había fijado en este dato exactamente la misma reflexión que Blanca quería hacer pero había hablado mucho también es una opción más amarcada muy marcada sería así probablemente no funciona probablemente lo que ocurre es que son no tengo ni idea pero debe depender del tipo de adjetivos debe haber algunos adjetivos deben ser adjetivos de estos muy subjetivos muy valorativos por eso le preguntaba si se había fijado en si era tendencia muy general de cualquier adjetivo si era un gran no una gran sala o sea que la anteposición debe ser una consecuencia no el dato que es realmente distintivo lo que es distintivo es el tipo de adjetivos que se emplean en las otras descripciones del liceo yo imagino intuitivamente y sin haber mirado ningún dato igual no es eso sí sí ofrezco ofrezco ejemplos de todo esto hay mucho el último el último todo el gran todo esto pero el último necesariamente ha d'anar davant exacto pero el gran no y a través de aquí es donde hay la diferencia separar el tipo de adjetivos sí es rellevant lo hago lo hago lo hago en la texta sí simplemente los adjetivos no los iba a incluir porque bueno es que es mucho para la postdoc los adjetivos los adjetivos los tipos los incluyo en la tesis pero en la presentación no he podido entrar más pero bueno sí simplemente es un valor estético también los adjetivos aquí y su posición también lo es el teatro real diré que estéticamente es mucho más simple sí tanto por ejemplo con estas pistas como que los adjetivos siempre van en su posición digamos natural no no los anteponen tanto el hecho de que las oraciones sean mucho más cortas simplemente el hecho de que haya muchos menos adjetivos que también que también influye bien esto es todo esto influye en la posición del adjetivo y también en la cantidad de adjetivos en general que son pocos en el teatro real bueno esperaremos la tesis perdonar es que somos lexicógrafos y vemos esto y se nos van los ojos entonces no podemos resistirnos a estos datos pero yo tengo yo tengo que decir que yo que no no vengo de ese campo la verdad es que como que siempre me había salido natural anteponer el adjetivo pero para hacerlo más poético al narrar no es lo mismo se abre una gran sala en catalán que se abre una gran sala que no una sala gran claro pero eso es de una énfasis sí, sí correcta pero es verdad que a lo mejor yo incluso he abusado no lo sé Irene que habré estudiado mis guiones pero siempre en el pensar cuando pensaba en narrarlo en voz alta es casi como leer poesía en voz alta o no sé buscar algún tipo una belleza la frase que no sea meramente informativa sí y es probable que los usuarios agradezcan que hagas esto o sea esto es lo que es interesante verlo con usuarios o sea una cosa es que la normativa catalana diga se prefiere posponer y otra cosa es que para conseguir la motivación de los espectadores aquí aquí s'estan obrint no això cuantos melón si es bum 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 no pareu pareu no o sigui no es que la normativa digui res o sigui la traducción ja sé la motivació carnónica és posposat en català i en castellà això ja està a partir d'aquí parlem dels efectes que té anteposar-lo i parlem també d'aquesta bellesa suposada que sobretot en català projectar anteposar l'adjectiu és més bonic vull dir això en castellà és veritat que la pita té una cosa molt més establerta i tot el que vulguem en català de debò s'ha de s'ha de mirar una mica més potser ja està és que a més és un tema que fem a classe i llavors és el que diu el Sergi és que clar home seria interessant ara anar a analitzar els meus guions perquè segur segur al 100% a les audiointroduccions sí que crec que aniran més darrere perquè és com d'una manera molt més informativa si descrius l'escenari dret o sigui unes escales altes i coses així però és veritat que quan i parlant de les persones i no sí sí clar però jo crec que és això que dependrà molt de l'adjectiu i que segurament si també tampoc no hi ha un ventall d'adjectius tan tan divers sinó que al final en són uns poquets no segurament hi ha uns que sí i uns altres que no i a les altres també és que donava l'Elizona em traurà en el món de l'audiodescripció després d'aquesta endavant necessito que em passeu textos anem anem que els posarem a classe d'ús comparat allà vinc sí sí avui no dormirà sí jo a dormir hi ha poques coses que em traguin el son afortunadament però però sí sí és que t'ha posat una mica nerviós també s'ha notat s'ha notat crec que no no acceptes perquè el suport no és l'Èlia clà pobra encara recordo els meus no aptes no a veure una gran sala no és un problema però hòstia que sempre siguin grans sales sí que ho és també ho he de dir però eh sense haver-ne llegit clar clar però ara estic pensant en la mida sempre diria una ample sala ample sala jo no ho dic ni bevent clar però però fent un ús poètic però per mi l'ús poètic no és dir una ample sala per mi és parlar raro una persona catalana no diu una ample sala clar també hem de veure aquí els estils i els catalans que parlem i no entrarem perquè el Gonzano és català no no a veure però jo crec que si ara fem jo no 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 jo crec que no és natural dir una ample sala no ho diria mai en una conversa normal evidentment clar però aleshores no és que també la llengua és veritat que les òperes no són contemporànies estrictament i algunes poden ser relativament antigues i potser precisament aquesta anteposició pot funcionar millor en òpres potser d'una època que no pas d'una altra no ho sé però la llengua també i sobretot la catalana contemporània de fuig o sigui és molt més d'ordre neutre en moltes coses mai diria una blanca paret no hi ha una paret blanca però perquè clar clar és el tipus d'adjectiu no ho sé potser també estic dient i no he anteposat tants adjectius no penso que el que s'ha de fer és el o sigui però és que gran és molt gran és molt fàcil que gran vagi és una gran persona és un problema d'anteposar però d'altres dius uf 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 però per tornar per tornar al tema de la Irene pobreta sí perdó això és una cosa marginal entenc la seva tesi però sí que seria interessant això estudia quin tipus d'adjectius sí sí luego porque lo que tú haces no es valorar o sea este es el trabajo de Lisenda que no es el tuyo el tuyo es escribir entonces tú describes lo que hay y probablemente lo que ocurra es lo que los autodescriptores dicen intuitivamente es que como es un texto antiguo una ópera que no sé qué y tal esto y entonces lo que probablemente hay es un tipo de adjetivos que ya tampoco sea el tipo de adjetivos más frecuente o sea si compararles la tipología de adjetivos serían un tipo de adjetivos probablemente lo que hay es esto muy valorativos la tendencia a la anteposición se da cuando se va o sea un coche fastuoso es mucho menos fastuoso que un fastuoso coche ya está y eso el catalán es más reticente a esto pero también hay una tendencia a anteponer más lo subjetivo que lo objetivo entonces probablemente lo que hay es esto que al usarse adjetivos valorativos se anteponen sí, sí no os preocupéis que los he categorizado vamos a ver que necesitaremos este dato a ver qué tal bueno pues no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna última pregunta y si no justo son las dos así que podemos terminar aquí vale pues terminamos aquí muchísimas gracias Irene también a Miquel que eres director de la tesis si has venido y nos gusta mucho poder hacer esta conexión UAV-UPF y a todos los que han asistido nos vemos en el próximo seminario de Inforex y bueno yo os doy mi correo si alguien quiere preguntarme algo bueno irene.hermosa arroba UAV perfecto muchísimas gracias 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 adeu adeu y gracias a tothom